Perfecto muchachos, vamos a continuar desde donde vamos la vez pasada Vamos a ver que sucede, que acontece Si viajamos aquí pues, porque supongo que tocará viajar Para probar la cosa esta, ¿no? Vamos a darle... Aquí, que es donde más me gusta Eh, ok De acuerdo, cierra los ojos Imagina tu destino Manténlo en tu mente La nena me pareció bien bonita Todo hay que decirlo Listo, viaje rápido a saltar con Fragile Con Fragile, bueno Eh, puede transportar instantáneamente a cualquier centro de distribución O refugio dentro del área cubierta Ok, listo, perfecto Supone que ya cargó Vamos a hacer corte aquí A ver, necesitamos que sea esto violentamente violento Rápido, 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 rápido No sé si debe ser directo No sé si alguien lo vería, la verdad Empezando por ahí Pero A lo mejor en el siguiente episodio lo hago en directo Quizá Porque va a traer directo de un juego que a lo mejor a ustedes les gusta Bueno, sé que a ustedes les gusta Después a ver qué Qué acontece, ¿no? Generador nivel 1 Perfecto, gracias a Dios Ok, supongo que tendríamos que aprender a usar lo que hiciéramos o no Ciudad del lake No sé qué A ver, a ver Déjenme manejar un poquito esto Quiero venir aquí ¿A dónde estaba antes? Hola, guapa ¿Y? ¿A dónde quieres ir? Cierra los ojos Míralo en tu imaginación Pero no llores, guapa Perfecto Vemos aquí el salto entre Supone que se usa el multiverso para poder hacer esto Que claramente estamos entre dos universos, ¿no? Que están las máquinas estas Bueno, las máquinas no Sino los Las CVs Y nosotras Aquí se va a hacer el corte porque no Me lo maman Perfecto Ya tenemos viaje rápido Así sea entre 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 los dormitorios de estos Tenemos viaje rápido Y es lo que nos interesa, ¿no? A ver Ya no nos aparece ahí el simbolito este Así que nos podemos ir Supongo yo A ver qué pasa cuando nos conectamos a bebé esta vez Bebé 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 ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? Soy papi Pero si ya lo habíamos visto, ¿no? ¿O estoy perdiendo la cabeza? Mejor empezó donde está A ver ¿Qué? Sí señor Jefe También No me descuadra a nadie Pero bueno Vamos a salir de aquí Sam, recuerda Tu objetivo actual es ampliar la red Quiral Desde Lake Nod hasta South Nod Para lograrlo Tendrás que utilizar los refugios como paradas A decir verdad no será fácil Fragile intentó convencer a algunos Pero ya sabes cómo es esa gente Más de uno no querrá tener nada que ver con la Osea Hay que mostrarles que están mejor con nosotros Averigua qué necesitan y qué podemos ofrecerles Y entregar Hazlo y quizá accedan a unirse a nosotros Bien Manos a la obra La lista de pedidos está en la terminal Ok Me siento jugando la campaña de Gengis Khan de Age of Empires 2 Donde toca Age of Empires Donde toca hacerle pedidos a cualquier cantidad de gente Y... Continuamos Continuamos Querrá revisar los puntos importantes del resumen A ver Cómo era el resumen Dice El ingeniero entrega la unidad EvoDevo Wow Que increíble Que fuera de lo común Tengo que llevar algo a otro lugar A ver Seguimos Y seguimos No pasa nada Necesitamos pedidos Y nos vamos Un contenedor vacío Con una identificación falsa También conocido como carga señuelo Puede ser de ayuda Para engañar a quienes No se cansan de tomar las entregas De los demás Ok Tenemos una de estas Y quiero Hacer Una de estas Todo Todo No tengo Vale listo Voy a cortar esta parte Para que yo no se la tenga que mamar Y voy a cuadrar todo bien Ya está muchachos En este lugar Desafortunadamente No tenemos ningún Ningún vehículo Así que me va a tocar Ahí caminar Corriendo Entonces apenas Estás pasando por territorio Mula Muévete rápido Y en silencio Porque si te ven Si te atrapan Pensar que sus padres Eran cargadores como tú Que arriesgaban la vida Para tratar de mantener Unido a nuestro país Y ahora sus hijos Destrozados Continúan el trabajo Sin comprender Lo que alguna vez significó Las entregas Son un ritual Para ellos Una adicción Insaciable E irán por ti Para conseguir Su próxima dosis Perfecto Perfecto Tenemos unos adictos A las entregas Así que nada Muchachos Cuando Llega a mi lugar O tenga algún problema Volvemos Cuidado Perfecto Muchachos Territorio De mulas Sería bueno Una moto Sería bueno No Sería lo mejor No Aparto Pero . … Gracias por ver el video. 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 No sé cómo puedo esquivar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No demoro. 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 Perfecto, tenemos una nueva zona conectada Me parece espectacular Esto es, me siento Encontrando atalayas en En assassins Y con eso, mi impresora 3D autónoma Podrá hacer impresiones quirales Suponiendo que funciona La unidad EvoDevo debería permitirme Replicar toda clase de objetos archivados Podremos reconstruir Estados Unidos Una pieza a la vez Mientras tanto Puedo usar la red para ver que ocurre en las ciudades Rastrear actividad de mulas y terroristas Es como si me hubieras traído El mundo entero en ese paquete Aquí te traigo el mundo entero En este paquete, mami Tengo algo que me gustaría que pruebes Es una unidad de apoyo que desarrollé Funciona bien en pruebas de simulación Pero necesito que alguien lo pruebe en tierra firme Y si esto facilita tu trabajo Mucho mejor Listo pues Vamos a usarlo, el ingeniero Quiere mostrar su gratitud Recibiste un esqueleto de poder nivel 1 Ok Sam Los esqueletos activos se adhieren a tus piernas Y aumentan tus aptitudes físicas El que tienes ahí es un EA de carga diseñado Para reforzar tus articulaciones Usar un EA te dará soporte adicional Pero también puedes potenciarlo Para sacarle máximo provecho Ve y dale una prueba No te decepcionará Ok Vamos a darle una prueba Vamos a ponernoslo una vez Quitar carga y equipar A mis caderas Ahora soy mitad robot muchachos Tengo unas pompis robóticas Miren eso A ver Vamos a darle Vamos a darle Ah no Esperen 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 Organizamos automáticamente Si Que esto me encanta Como me lo organiza Y nos vamos Bien Ahora somos mitad robot Pios estándar No quiero hacer pios estándar ¿Por qué? Porque pierdo mucho tiempo Y no me gusta No me like Dejamos las dos cargas perdidas Necesitamos a menos peso de la espalda Y ya está Gracias, 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 gracias Y fabricamos Esto lo podemos mejorar Creo que es, ¿no? Ah no, no Ya está ahí Pero ahora podemos craftearlo Perfecto Me parece perfecto Caja de señuelo Esto no lo hicimos Me parece importante Cuanto menos Y aparte es de armas Antí no sé qué Esto es carga perdida, ¿no? ¿O no? Bueno Yo suponía que sí Pero parece ser que no Esqueleto de poder Ah, hicimos otro esqueleto Seré pendejo Local de casillero privado Sí Ya, listo Vámonos Vámonos Ahora vamos a probar Estas piernas Estas piernas Estás más Escalera Anclaje de escalada Bueno, pues cuando Escalera Anclaje de escalada Esperen, esperen Ya está De acuerdo Lista una parada De preparacionistas Quedan dos Tan bonito Tan bonito el bebé Está feliz A ver, vamos a ver Ahora Va más rápido Y supongo que gastará Menos energía Supongo Ya ves, tú vas a ver Si es verdad Vamos a conectarnos aquí Claro que sí Claro que sí Ahora corro mucho más rápido Muchachos Si lo ven Y supongo que aguantará Más peso Efectivamente Ahora son 245 Antes eran 225 Muchachos Me parece perfecto Esto de las piernas robóticas Muchachos Voy a Voy a abordar aquí Y Regreso cuando hayamos Llegado al segundo punto Y cuando hayamos Llegado al tercero Lo hacemos así rápidamente Y Y lo dejamos por ahí El episodio Listo Nos vemos En un segundo Top De acuerdo Vamos a ver Que ocurre aquí Se la entrega Carga solicitada Perfecto Entregamos todo al hombre Aquí supone que vive el anciano ¿No? Es el anciano A ver si de pronto Si se quiere conectar A la UCA O nos toca hacer alguna cosa No, no quiero Que me diga algo importante Y ustedes no lo vean Estaba esperando Eres mi salvavidas Solo logré llegar hasta aquí Gracias a los cargadores Y no pides nada a cambio Tienes mi gratitud Veamos como está el paquete Esto es genial Excelente trabajo Gracias Bien, perfecto Ahorita hice Entregué una carga perdida Muchachos Y que pena Antes se lo hayan perdido Pero me dieron puntos Que dio miedo Miren Llegué a ser impulsor Ávil Pasé como cuatro categorías De nivel De cargador Entonces vienes De parte de Fragile Express Dime que ya dejaron Eso de los terroristas Cuando Fragile La hija del fundador Comenzó a asociarse Con otras mensajerías Todo se puso terrorífico Por aquí Los rumores dicen Que ella causó Las explosiones En Middlenut Y una parte de mí Lo creen Claro que ella también Podría haber sido Otra de sus víctimas ¿Estás conectado A la red Quiral? No me molesta Un contrato Con Bridges Pero no pienso Unirme a la UCA Continúa Si eso te parece bien Ok Lo entendí muy bien Tal vez ya te lo contó Fragile Pero los preparacionistas Que no quieren ser parte De la UCA Pueden firmar Contrato con Bridges Para unirse a la red Pueden usar Nuestros servicios De envío Y otra infraestructura Básica de la red Quiral Como los miembros titulares De igual forma Podrás usar Sus instalaciones De impresión Quiral Para reponer suministros Sin embargo No están obligados A compartir información Así que no esperes Que lo hagan Ni que ayuden Con el desarrollo De nueva tecnología En un mundo ideal Todos serían parte De la UCA Claro Como no es el caso Por lo menos Queremos que sean Parte de la red Siempre pueden cambiar De opinión Después El Cúpido Se conectará De forma diferente Con la terminal Según el tipo De contrato Así que conecta Tu Cúpido Para confirmar Ok Si señor Entonces Lo unimos a la red Quiral Más no a la UCA Entonces no pasa nada Ustedes dirán ¿Sabes que es la UCA? Por supuesto Lo tengo Completamente claro Ok Perfecto Su compañía se volvió Muy grande En momentos como este Deberíamos mantenernos cerca Incluso los cargadores O cometeremos Los mismos errores Repúblicas Federaciones Coaliciones Estados Conectar Toda clase de gente Solamente Genera problemas Disculpa Hace tiempo Que no hablo Con alguien Viaja con cuidado Nos vemos Chaito Buen trabajo Nuevo pedido Disponible Accede A la terminal De envío Para más información Listo muchachos Nos vemos en la siguiente entrega A menos de que pase algo En el camino Ya vengo Estoy en problemas Muchachos Los amigos No 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 Squpoke No No A ver si papá Estos son tochos Arriba Tails, arriba A ver si papá Bien, bien, bien Los acabé muchachos, los acabé Podemos comer un par de gusanitos de estos, por favor Bueno, claro que tengo conectada la bolsa de sangre, ¿no? Se supone ¿Y los monos van a...? Metales, 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 resinas... No hay mucha cosa importante, la verdad Esto es mío Esto es mío y esto también es mío Perfecto, nos vamos, nos vamos Ah, no, 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 ¿qué tal? Los robamos, parche Los robamos Se metieron con el Tails, papi Pastillas para dormir Y ya monos esto Colar en la espalda Organizar todo, sí Eh... Cancelar, sí Cancelar, sí Listo, nos vamos, nos vamos muchachos Seguimos, este sistema de combate me gusta. Que me gustaría tener a mí un palo de esos. Para golpearlos. Pero bueno, no se puede tener todo en la vida muchachos. Vamos a dejar eso ya. Tenemos una bolsa de leche, iba a decir. Una bolsa de sangre. Puesta ahí en el inventario para que nos vaya curando la vida de paso. Y voy a comerme un cosito de tos en su cara. Vamos, nos vamos muchachos, nos vamos. ¿Qué es eso? Metales, no pasa nada, nos vamos. Eh, señor, usted corre muy rápido, ¿sabía? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, papá? Me he enfrentado hace veces grandototas. No va a poder con usted. Me lo pegué en toda la cara. Bien. Le ponemos esto. Y nos vamos. Ya salí de la zona de las mulas, se supone. Ya necesito nada más de aquí. Y... Revisamos hasta donde tenemos que ir. Así ya no es. Así ya. Listo, muchos de ustedes dirán. Seguimos sufriendo un T-Link. No, para nada. Lo hicimos muy bien, de hecho. Así que... Yo continúo. Vamos a completar los 35 minutos que están durando últimamente los vídeos. Así que... Mejor que mejor. Regreso enseguida. Listo, a ver qué me dicen acá. Muchachos, muchachos. A ver. Entregamos esto. Este dirán, ¿te encanta esto? Me encanta. No sé por qué me gusta tanto este hueco, pero... Vamos a seguirlo jugando aquí. No trabajas con Fragile Express, ¿o sí? Ah. Ya veo. Los de Bridges están usando sus identificaciones para completar la entrega. Ah. Buen trabajo, hijo. Me quedaré con eso. El paquete se ve... Como nuevo. Vaya. Pasó mucho tiempo desde la última vez que vi una carga en tan buen estado. Muchas gracias. Ah. Sé que no debió ser fácil. Perfecto, muchachos. Para nada fue fácil, papi. Así que... Te agradezco que me des. Que al menos te unas a la pinche buca. Ah, vean. Ahí está el lance puente. Ahí estoy otra vez mejorando. Impulsor experto. Que ya estoy mejorando. Que ya estoy mejorando. Pero que a miedo. A impulsor de élite. Ustedes dirán, ¿y qué estás haciendo? Lo mismo que estaba haciendo todo el juego. ¿Qué es lo que pretendes? Todos saben que Friar estuvo detrás del ataque que destruyó la ciudad Middlenott. Solo un idiota creería que esa terrorista puede entregar algo. Pero aquí estás. Haciéndolo. Manteniendo su negocio activo por ella, ¿verdad? Sí. Juro que... No puedo confiar en nadie en estos días. No intentes convencerme de unirme a tu dichosa red. ¿Sabes por qué hubo tantos ataques terroristas estos días? Porque los hicieron enojar con eso de volver a unir al país. ¿Unirme a la UCA? Preferiría pintar una diana en mi refugio. Sigue trayendo mis paquetes. Y nos llevaremos bien. No quiero problemas. Aunque debo decir que aprecio esas granadas temáticas tuyas. Lo admito. Eso es trabajo de calidad. No como el equipamiento que la UCA se queda para sí misma. Después de todo hay un montón de cargadores independientes que operan en estas partes. Si tan solo pudiera hacer un montón y dárselas a esas personas... Eres una buena persona. Puedo verlo. Y trajiste mi pedido como solicité. Aunque necesitarás algo más que eso para acceder a lo que me pides. La red Quiral... Es un gran paso. Pero... Si pruebas que Fridges es una organización confiable... Hmm... ¿Qué tal esto? Haz otra entrega para mí. Pondré los detalles en la terminal. Ok. Este tipo sí ya nos pidió algo para poder acceder a la red Quiral del pinche. Así que vamos a hacerlo muchachos. No se diga más. Aceptar pedidos, pedidos para Sam... Bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿Ustedes dirán, lo harás en este episodio? Eh... No. Ok, dicen, sí. Jajaja. Las herramientas que buscas deberían estar en mi orden. Mierda, como si alguien lo viera. Están marcadas. Así que te debería ser fácil encontrarlas. Las desbloquearé desde aquí cuando llegues. Ah... Y lleva contigo algunas de las granadas temáticas que trajiste. Son lo mejor que puedes tener cuando esas CB te dejen sin salida. Espero que no tengas que usarlo. A mí la verdad es que me encanta usarlo. Entre más... Mejor... ¿Botas de cargador? Me rompecé con mucha facilidad. Sam las usó mientras era cargador independiente. Eh, bueno. Yo creo que mis botas todavía aguantan. Espero. Uff. Bueno. Uff. Eh... Vamos a... Organizar mejor esto. Y... Nos vamos. Salir. Sí. A ver qué nos dice el negro. Eh... Supongo que ya lo cogí, ¿no? Caja de herramientas. Caja de herramientas. Oh, tengo que ir por ella a donde me tengo que ir a entregar esto, ¿no? gi éstos son buenos. Hola, amigos. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. A ver si se ve tienen y me miran. Jo jo. Hola, ¿qué tal amigos? Hola que tal amigos. Gracias por la ayuda, esto es para ti, hoy es un buen día, perfecto, aquí, eh, cargarán las palas, gracias amigo, son personales bien independientes, no roban la carga a las personas, no lo voy a hacer, seguramente hay que saludarlos amistosamente, cada vez que te encuentras con ellos, sigan con lo que hacen, los quiero amigos, me sentía muy solo, que es donde se descuiden, me los cargo, bien, ahora hacia donde tengo que ir, vale, voy a hacer esta entrega, y ahí sigue el episodio ahí, ¿no? Bueno, que ya se me está yendo un poquito las manos, así que lo voy a hacer rápido, hop, lo voy a dejar para el siguiente episodio muchachos, se puso a llover, mengua, y allá tenemos evidencia de serie, así que si lo puedo hacer, se me va a hacer muy largo, entonces pues no, lo haremos en el siguiente episodio, espero que les haya gustado, será así, en el momento de suscribirte, lo que falta, lo suscríbete, denle click a la campanita y nos vemos, cuando nos veamos, chao, chao. Chau.